Seguimos aquí en Explosión TV y estamos desde el Big Boss Tire y me encuentro con su propietario Werner Irizarry. ¿Cómo estás Werner? Estamos bien, gracias. Gracias papá Dios. Werner, el hombre que nos pone aquí a gozar siempre con esos temitas interesantes relacionados al cuidado de tus gomas. Werner, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando hoy acerca de los sensores de presión TPMS. ¿Esos son los sensores que cuando tú vas guiando te prenden en el dash, en el monitor como tal? Te da un aviso de que tienes una goma que está a baja presión. Excelente, háblame un poquito, ¿cuál es el fin de eso? ¿Por qué es eso? A veces están prendidos en los autos y no se sabe. Muchas veces cuando cambian aros y no pasan los sensores de lado a lado que le corresponden a cada caja, pues siempre empiezan a dar problema, tienen un tiempo de vida también, ellos tienen una batería que se daña y ya empiezan a dar problema después de ciertos años. ¿Pero cuál es el fin del sensor como tal Werner? Pues darte un aviso de que tienes que verificar una goma de que se está vaciando, porque muchas personas no están muy pendientes a eso. El carro por lo menos ahí tú ves una bombillita y te avisa, te indica que tienes una goma que está perdiendo aire. Yo he visto en autos que quizás se prenden de momento. ¿Quiere decir que ahí te bajó la presión de la goma, le falta? Bajo la presión de la goma. La goma usualmente pierden un poco de aire durante su tiempo. Ok. Es normal. Es normal, pero cuando usamos el carro, la temperatura sube y igualmente la presión sube siempre en un par de libritas. En ocasiones tú sales de tu casa con la goma fría y está la luz prendida. Vas por ahí cogiendo en la cajetera y ellos van subiendo de presión poco a poco y el sensor registra que tiene un poquito más de presión y la apaga de momento. Ok. Y lo puedes confundir con que esté mal o que simplemente sea que le falte aire. Ok, pero en ese momento dado, en ese caso, pues apagaría ella sola. Ya apagaría ella sola, si es que no tienes una filtración, porque si se mantiene bajita, sabes que siempre va a estar prendida. Va a estar ahí hasta que tú coges eso. Que eso puede ser que esté filtrando por algún sitio de la goma. Por algún lugar de la goma, por algún sitio de la goma. Por algún lugar de la goma que cogió, pues ir con algún árito que esté partido. Si baja presión, él te va a prender. Ok. Estuve aquí porque yo he aprendido contigo, he aprendido un montón contigo. Estuve observando que hay dos formas, una que se queda prendida todo el tiempo, otra que flashea. ¿Cuál es la diferencia? Eso es el diagnóstico más simple, para que tengas una idea. Cuando tú prendes el carro, usualmente se quedan las bombillas prendidas, cuando ellos están funcionando muy bien. Si tú ves que parpadea como un minuto menos y luego se queda prendida, ya eso es una manera fácil de identificar que hay un sensor que está funcionando mal. Ok. Si parpadea cuando lo prendes, la bombillita usualmente parpadea muchas veces, como por un minuto, luego se queda prendida y ahí hay un problemita de sensores. Si tú prendes el carro y ella simplemente se queda prendidita todo el tiempo, pues es una baja presión que viene. Y eso varía de auto a auto, igual los camiones, que se yo, la guagua. Sí, sí, los camiones ahora están viniendo, las guaguas nuevas, estas transit también con ese sistema, pero funciona igual que el de los carros. Excelente. Así que mi gente, no se preocupe, si tiene ese sensor, esa lucecita en el dash prendido, mire, tiene que venir para acá para Big Boss Tire, porque él brega con todo eso, él los corrige, los monta, los... Diagnósticos, hacemos todo y te lo programamos y hacemos todo el servicio. Excelente, excelente. ¿Cuál de dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Cafetera 311, aquí en la... de Camino a Joyuda. ¿Céntrico? Sí. Cerquita de la 100 y cerquita de la 100 número de teléfono. 787-614-1234. ¿Y el horario aquí? De lunes a viernes de 8 a 4 y media y los sábados de 8 a 12. Y el servicio que a mí me encanta, mi gente, es que cualquier cosa que a ustedes les suceda en el área de Hormiguero, quizás Mayagüez, San Hermán y Cabojo, no te quiero comprometer. Yo le mando para ir a tu... Projetos, llaman para acá, ¿verdad? Y tú le resuelves. Claro que sí, con mucho gusto vamos a ir a la ayuda. Excelente, Werner, agradecido contigo. Gracias por todo, Dilo. Y nosotros seguimos aquí disfrutando en Explosión TV.